Chabalada, bienvenidos a ese nuevo vídeo Hostia, nada por si no, claro, es que tenía pensado Sabéis que tenía pensado gastar los puntos Pero esos puntos los voy a gastar cuando sean 4 millones Y ya he decidido que voy a gastar 4 millones de puntos Diréis, ¿por qué tarifa? Si puedes todavía Ahorrar más, ahorra más Quiero gastar 4 millones para en un futuro poder gastar 6 Y que llame la atención, si ahora mismo gasto 5 millones de puntos Pues lo siguiente que llamará la atención tiene que ser algo que supere 5 millones de puntos, y como soy un... Antes de seguir con el vídeo chicos Tenéis nuevo evento, evento de 10 días 23 horas, burning man Increíble, el hombre que se quema Nada, básicamente, dependiendo de lo que depositéis Tendréis un número de cajas gratuitas Hasta el nivel 12, cajas muy gambles De porcentajes ridículos de profit Así que nada, tenedlo en cuenta Y además tenemos nuevo evento en K-Drop, el evento de Chinatown Con un montón de cajas nuevas, el pase de batalla Normal y el de pago Y tenemos los puntos del evento, que ya sabéis, según vayáis abriendo Cajas de todos los tipos, en batalla, fuera de batallas Donde queráis, esos puntos irán subiendo Y luego los podéis canjear por skis Lo dicho, depositad dinero que no necesitéis Hago vídeos porque es a lo que me dedico Me pagan por ello Promociono la página, pero no tengo por qué mentiros A la larga vais a acabar perdiendo 100%, os lo dice un tío Coño, pues que lleva 3 años haciendo esto Y pierde un dineral Que menos mal que puedo verlo como que dejo de ganar Vais a acabar perdiendo a la larga siempre El que abre cajas aquí es por la pasárselo bien O porque... Al counter strike Un poco más, ya sabéis, tenéis en la descripción La página Tarifa Giveaways, donde tenéis sorteos, como veis, gordos de pelotas Así que nada, ir a echarle un ojo Todos los días tenéis un sorteo de 30 a 40 mil pavos Sorteados todos los meses Tan sencillo como depositar con el código tarifa Y durante 14 días podrás participar en los sorteos Pues eso, que te permitan tu depósito Vamos a empezar a ahorrar oro Me da por el culo ver muy poco Pero bueno, vamos a empezar a ahorrarlo Y voy a empezar haciendo batallas de rata Es decir, voy a rotear a la gente primero Ay no, este es nivel 1, me da pena Ah bueno, si le ha salido el bot palash Este es ucraniano También te digo, empezar con una batalla de 200 pavos Menos mal que me regalan 150 al depositar Pero... ¡Hostia! Cuenta nueva Suerte nueva, ¿no? Eso decían Ni cuenta más vieja que una puta mierda Vale, yo quiero un Onitaji Onitaji Por favor, yo quiero un Onitaji Chavales, si cae el Onitaji, seguimos ganando Quiero Onitaji Onitaji, vamos allá Onitaji Venga, va, tío Llevo mucho sin sacar el Onitaji Por favor, tío Me he puesto esta camiseta para que me caiga la Wine Lotus hoy No me va a caer Así que dámelo Onitaji 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 Ay Onitaji ¿Esto qué es? 22 pavos Onitaji Ay Bueno, va, que se lo lleve Es nivel 1, me da pena Ahora es nivel 21 Es su primera batalla, bro Era un poco de abusón Era un poco de abusón, eh O sea, yo creo que ahí La vida no me ha dejado hacer el cabrón Porque es muy de cabrón, eh En robar esa batalla Vamos a ver a quién le podemos robar Bot Mateo Bro, ¿quién es Bot Mateo? Vamos a ratear, eh Esto es mucho, ¿no? Bro, ¿quién es Bot Mateo? No lo he visto en mi puta vida Es que yo la caja Víctor esta No sé muy bien qué tiene Entonces voy un poco perdido Pero no tengo ni puta idea No sé ni qué pagar No Hostia, qué poco paga, ¿no? Esto vale pasta, eh Vale, una pasta que flipas Venga, va, Bot Mateo Saca un petardo Bien, Bot Mateo Saca un petardo Bot Mateo un petardo Es que como se llama Mateo Bueno, pues no tiene pintado Ucraniano Hemos robado esta batalla Y hemos ganado un total de 249 pavos Es poco ¿Qué batallita me apetece hacer? Bro, bueno, a ver A lo mejor pillamos una racha tontita, eh Increíble, pobre Vale, el único que no va a sacar profit Soy yo, ¿vale? Acordaos 160, 160, 160 120 Me sirve, me sirve, me sirve ¿Cómo va, Bot Eva? ¿Cómo va, Bot Eva? ¿Cómo va, Bot Eva? Hoy soy la putita de Bot Eva Mira, mira, mira Yo hago lo que diga Bot Eva Yo voy ahora mismo Como los de las pelis estas de prisioneros Que cojan así de bolsillo Así voy Del bolsillo de Bot Eva Donde diga Como pierde esta batalla La última caja Voy a estar hasta los huevos De que K-Drop me roben la última caja, eh ¡Has tenido cajas de sobra! 500 pavos Un fade bastante bonito Venga, va Sácate algo, tarifa Bueno No hemos perdido tanto Hemos perdido una puta locura Hay que farmear esta mierda Tuntos de lento Hay que llegar a 4 millones ¡Qué locura! ¿Quién es este hombre? ¿Esta batalla qué era? Es que no le tengo fe a esto Le tengo fe a esto en underdog, chavales Pero bueno, en clásica a la larga se gana Por favor, una jorro también, tío Jorro Menos mal que no he hecho underdog de gilipollas Menos puto Aquí tira Marvel Fade, eh Guantes Marvel Fade No tire los Fade Marvel Fade, DMG Que valen 170 Así no pierdo Venga, va Tírame un petardo y hago por aquí Bueno, bueno, que sé Yo que se ha ganado 15 pavos No está tan mal Días peores hemos tenido Hago esto, chavales Y pase lo que pase Empezamos una rocket ahora con 500 pavos ¿Vale? Sí, sí, sí Una rocket con 500 pavos Entra muy dobladita Ok, ¿qué queremos que caiga? La pistola esta que vale 200 tronchos Y las dagas rosas Estas 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 de aquí Eso es lo que queremos, ¿vale? Venga Ahí está Esa es verdad No tengo que volver a hacer esto nunca más Bueno, por lo menos no era clásica Pero no tengo que hacer esto nunca más Coño Dos dagas Dos dagas Bueno, qué locura Boteba Es que Boteba Boteba 140 Y se lo lleva el miserable este Es que de verdad Chavales All in Hay dos opciones Una Meter premium knives Y hacer una batalla de estas Que llevamos mucho tiempo sin hacer Y es lo que vamos a hacer Me apetece Sí, sí, me apetece Tarifa es que no me gusta el préstamo ¡Bua, Boteba! No me gusta el préstamo Bueno, chavales Me da igual No sabía qué hacer de batalla Me apetecía hacer esto Bro, ¿cómo va Boteba? Vas a sacar de la Guglir Y nos vamos a llevar de la Guglir El 10% Vale, hemos ganado 18 pavos ahora mismo Chavales Vamos 18 pavos arriba, ¿eh? Uy Qué bonito, señor Estoy Cualquiera que me vea un vídeo de estos Por primera vez Piensa que estoy ido de la cabeza Lo que no saben es el flow Que lleva este canal Que es el flow ido de la cabeza Pero sin estarlo Hay una gran diferencia Eso me ha tocado la pollita Ah, claro Es que está VoxCyber Es que VoxCyber también tiene tela Bueno, va A ver qué hace esta caja ¿Lol? Pues tira mierdas, ¿eh? ¡Lol! Bro, qué locura Claro, a estos se han recuperado Una batalla solo Así no llegamos ni de coña Que lo sepas Con esto puede que un poquito más, ¿eh? Ay, qué poquito Qué poquito Boteba Hay que sacar un petardo No, hay que sacar un señor petardo, Eva Un carambit Algo gordo Hay que sacar un señor Hostia, esta caja es una locura Tal vez la verdad que vale 500 pavos, ¿eh? Bueno Ha estado divertida la batalla Claro, de aquí hubiésemos ganado 1600, 800 Un por dos exacto Muy buena batalla Pero hemos fracasado Yo creo que una batalla De dos versus dos Te diría que la Ricky Y la Jaina Boteba, antes has fracasado, ¿eh? Espero que ahora no vayas volando, ¿eh? Que cuando te ha tocado volar No has volado Hija de puta Venga, de momento empieza ella Un poco ¡Joder! Nada, nada, chavales 100%, tengo que hacer los dos versus dos Underdog Es una locura, bro Es una locura Que K-Drop me obliga a hacer dos versus dos En Underdog Es una fumada Qué pedazo de mierdón De batalla Por favor ¿Cómo puedo pensar que esta caja Nos va a tratar bien? Si es el mayor Dolor de todo que hay Infumable Esto es infumable, ¿eh? 400, 400 mil Ah, qué rata eres Por favor, hija de puta Vale, creo que tengo ya las batallas ¿Qué vamos a hacer? Chavales, que he metido mil pavos Y lo vamos a perder en tres batallas Estoy flipando, ¿eh? No es coña Me quedan 400 pavos De los mil pavos que acabo de depositar Me está tocando la polla eso, ¿eh? Mucho Me está tocando mucho la polla Va, por favor Un poco de alegría Scribe Nunca he visto el Karambit Y no lo voy a ver Esta caja es muy nazi, ¿eh? Claro, como el dueño Como el puto dueño 80 45 Vaya señora Caja tienes Anon hijo Qué hija de puta es Hostia, puta Pero que tengo que hacer De verdad Tengo que hacer las batallas En underdog Después de perder tres Tengo que hacerlas en underdog O sea, de verdad Me lo estás diciendo Que tengo que hacer En puto underdog Después de perder tres Porque no me puedes dar Una puta batalla Ganada en Classic ¿Cuánto vale esto? Qué pedazo de esca La peor batalla Que he visto En mi puta vida Venga, vamos a hacer La segunda peor batalla De mi puta vida Boteva de enemigo Con Neonox Hemos perdido Tarifa Llevas cuatro Seguidas perdidas Ahora toca Classic Hemos perdido Mira que no depende de mí, ¿eh? El bot va cambiando Todo el rato Puede salir un bot decente Vamos a palmar Ya veréis 130, por favor Misco Por favor, páganos Bro, que le he dicho al macaco Que con estos mil pavos Iba a hacer sorteos Del palo Gano Guardo Gano Guardo Que buena Si damos Puto asco Scribe lleva seis pavos Hijo de puta Saca algo, por favor No quiero ganar una batalla En la que pierda pasta Por favor, Misco Tíranos un flip Va, por favor, Misco Tíranos un flip Hijo de puta 70 70, Misco 57 Va, tíranos un flip Misco, tíranos un flip Perro No, no, ¿qué? Por su polla Ganamos la batalla Perdiendo pasta Por su polla Perdemos pasta No, no, si perdemos la batalla Al final Por su pollita gorda Y gruesa Perdemos Mira, esto Chavales, creo que no perdemos pasta No perdemos pasta Tendría que repetir esta batalla Hasta que pierda Pero primero voy a hacer esta Que será que me ha caído un dragon lore Hostia, Neonox Podría sacarse un dragon lore Y no es puta coña Es que es el típico Que le pega Es el típico Que le pega Sacar un petardo La siguiente caja Y dejarme tranquilo Ganar la batalla Es que Que caja más nazi La de puto Snoop Dog Bueno, vamos Empate Bueno, empate Vamos a sacar Las mismas mierdas Confiamos, chavales Venga, vamos a confiar en Neonox Aquí nada Y nada 50 Bueno, podemos ganar Pero vaya puta mierda Chavales 315 pavos Me lo está diciendo la vida ¿No? Que es Ander Dog Pues venga Ahora es cuando me caen unos Pandora Y se me cae el apoyo Hostia puta Qué criminal Esto es criminal Y no es coña Hay gente por menos se da a la cárcel No, no Hay gente por menos se da a la cárcel Esto es para llevarte preso Que lo sepas cabrón Tarifa Habías dicho que no ibas a hacer más Ander Dog Son 40 pavos Chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si pago una navaja me quedo loco Espero que os haya gustado Tiene que pasar una locura Para que yo de esta batalla gane pasta Pero bueno Siempre puede pasar, ¿no? Ahí está No va a pasar Veréis que la gano porque es una basura Sin más Espero que os haya gustado el vídeo Código tarifa Tenéis en la descripción la página Con todos los sorteitos Uy, menos mal Ya está A veces toca ganar Otras toca perder Y nos ha tocado que nos den por el culito un poquito Nos vemos en el próximo Cuídense Y ya está ¡Suscríbete al canal!